Durante generaciones, esta pacífica isla ha sido el hogar de nuestra familia. Moana es una princesa fuera de lo convencional que está obsesionada con darle la vuelta al planeta. Esta es la trama del nuevo proyecto de Disney que se estrenó con gran éxito en Colombia y que ya ocupa el primer lugar de las cintas más vistas en el país y en Estados Unidos. ¡Sos salvarán a todos! La historia es ambientada en la antigua Polinesia en Oceanía y la misión de su protagonista no es encontrar al Príncipe Azul, es salvar a su pueblo. Maui, cambia forma, semidios del viento y el océano. Héroe del hombre. De hecho es Maui, cambia forma, semidios del viento y el océano. Héroe del hombre. ¿Te interrumpí? Repítelo. Héroe del hombre, dilo. En su recorrido la acompaña un semidios, Maui, quien será el encargado de cuidar de Moana de los obstáculos que pueda encontrar en su recorrido. El actor Dwayne La Roca Johnson le da vida con su voz a este cómico personaje. En su primer fin de semana, el actor Dwayne La Roca Johnson le da vida con su voz a este cómico. En su primer fin de semana en Estados Unidos recaudó 81.1 millones de dólares y en Colombia la vieron 192.913 espectadores. ¿En serio? ¿Un dardo en mi posterioridad?